Con alegría y entusiasmo, la Comunidad Universitaria de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Subtecnia Nº 1 de Ciudad Altamirano celebró su 37 aniversario con actividades deportivas, culturales y académicas. ¡Dios días de celebración en los que el maestro en ciencias, Rosendo Cuicas Huerta, director de dicha unidad, expresó que está en un paso de obtener el nivel 1 de los CIES y en la antesala de la acreditación por parte del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Subtecnia. Vamos a caminar ya de la mano para la acreditación a través de CONEVED, compañeros. Invito a todos a que se sumen a este trabajo, a que tanto alumnos como maestros, como administrativos, personal de intendencia, todos nos sumemos a este cambio, todos nos sumemos al éxito y podamos ofrecer cada día educación de calidad. Que todos pongamos nuestro máximo esfuerzo, quisiera siempre contar con ese respaldo de ustedes y por el bien de nuestra escuela y de nuestra universidad. Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos orgullosamente huados. Desde su origen, la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Subtecnia ha mantenido su estrecha relación con los productores agropecuarios de la región de la Tierra Caliente, haciendo honor a su lema, ciencia y producción con sentido social. El esfuerzo diario, la lucha constante y la adecuación a la nueva tecnología, hacen de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Subtecnia orgullo del Aguagro. Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos orgullosamente huados.